La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca han determinado convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar un paquete de leyes relacionadas con temas indígenas, de juventud, infraestructura y notariado, según información proporcionada por el diputado del Partido Socialdemócrata, PSD, Manuel Pérez Morales. Aunque ello no ha sido confirmado, el excandidato a la gubernatura del Estado adelantó que el anuncio podría ser oficializado este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente. Ojalá sea de cinco o seis días, yo creo que tenemos todavía un poquito de tiempo, estamos hablando de prácticamente un mes, un mes todavía en el que podemos, si fuera necesario, no solamente convocar un periodo, se pueden convocar dos o tres periodos extraordinarios, dependiendo de la voluntad de las facciones parlamentarias mayoritarias y dependiendo también del trabajo legislativo que ya esté avanzando. Consultados sobre el número de dictámenes que podrían ponerse a consideración del Pleno, Pérez Morales dijo que no existía un número definido, pues ello dependerá de cada una de las comisiones y de la capacidad que hayan tenido para dejar listos los proyectos de su competencia. Reiteró que en el caso de los cuatro rubros mencionados anteriormente, los anteproyectos ya han sido terminados. Entre ellos la ley de indígena, la ley del notariado y algunas otras propuestas que han estado rezagadas en las comisiones. Yo confío que este miércoles que viene la Diputación Permanente va a convocar a petición de la Junta de Coordinación Política. Una propuesta de modificación a la ley estatal de obra pública, donde entre otras cosas se está planteando, por ejemplo, que los centros comerciales ya no cobren el estacionamiento a los ciudadanos, más hablando de una situación tan difícil que económicamente sí afecta a los oaxaqueños. La ley estatal de la juventud que hay una propuesta que hay que revisar. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.